Hola que tal, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Mónica Delgado y desde el área de prensa donde estuvieron pasando muchísimos artistas a lo largo de estas tres semanas de la Feria Juárez 2017 yo le doy la más cordial de las bienvenidas, acompáñenme en este recorrido que se la hayan pasado que se la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado de su Feria porque es para ustedes la hemos organizado con mucho cariño, con mucho amor para que se la hayan pasado muy bien fueron tres fines de semana, 17 días, que se dicen rápido pero que creanme que para organizar un evento como este no es nada sencillo mucho gusto yo creo que es bastante ángel, que siente que tu música sigue sobrepasando generación que todavía sigue formando, de las más viejitas las más viejas que linda, muchas gracias pues me siento muy contenta porque quiere decir que tengo vida yo cada vez me inyecto más vida todos los días invento cosas, hago y voy, vuelvo, bajo, subo siempre estoy inventando cosas a lo mejor no tengo la habilidad con las manos por ejemplo para coser pero sí tengo esa creatividad que todos los seres humanos tenemos es el amor en el corazón tierra linda sin ser hecha canción utilizó un jefe guerrero que se resistió y hace que el silencio cuando el mundo llegó comenzó entre estas cien papelas, cristalizó y el troncordero de México se enamoró tenía ya muchos años que no venía amo Juárez, me parece que ha crecido un montón me encanta esta feria está maravillosa, de bella llena de colores y de cosas lindas ojalá que al ratito todo Juárez se la pase súper que se divierta mucho y que no me olviden porque a mí me encanta venir por acá que viva México yo soy de México que Dios bendiga México por siempre México que viva México yo soy de México ya no te dicen que no te sientes que la vida me viene y que no se detiene que no se detiene yo soy de México yo soy de México que la vida me viene y que no se detiene que no se detiene que no se detiene que no se detiene Bueno y es así como nosotros llegamos al final de esta emisión, con Margarita la Diosa de la Cumbia se concluye la Feria Juárez 2017, con imágenes de Omar Fólito, yo soy Mónica Delgado, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!